No sé en qué día soy Y yo tampoco Solo sé que te vi salir Y en cinco minutos perdí Bueno, somos Guacamole Nosotros somos un dúo que nos dedicamos a hacer covers Hacemos rock nacional, rock internacional Algo de jazz, blues, pop latino Básicamente lo que sería el guacamole para comer Que es una mezcolanza de cosas Bueno, eso es el guacamole, el dúo Sí, estamos preparando, seleccionando más que nada canciones Que nos sean ideal para poder interpretarlas Para poder grabarlas y para poder representarlas Digamos, poder hacerlas en vivo Con los chicos de Eruca hace... Yo los conozco desde el 2008 Bueno, distintas idas a Córdoba Hicieron que, bueno, en alguna de esos viajes Me pude cruzar con unos músicos Y de ahí, bueno, me pude relacionar con ellos Y a partir de ahí empezamos a tener una amistad Ellos vinieron casi todos los años acá a San Juan Así que, bueno, esa relación se mantiene hasta ahora Bueno, la Kermés ahora se va de gira Estuvimos desde febrero hasta hace muy poquito En el Café del Auditorio, todos los jueves Y a partir de ahora, de mediados de junio en adelante Vamos con esta nueva propuesta Que es la Kermés se va de gira Donde estaremos en distintos bares Distintos restaurantes de San Juan Y también en fiestas privadas La propuesta de la Kermés Es, bueno, el show en vivo de guacamole El show de humor de Daniel Torres Sabunazar Y, bueno, lo que hacemos en... Lo que se hace generalmente en la Kermés Juegos, sorpresas Hacemos a la gente que participe, que cante, que baile Y dan premios Y damos premios Premios, sorpresas, sorteos, de todo un poco Jesús, me hizo recordar momentos de mi vida Y mi primer amor Pero aquí estoy Tan sola en la vida Que mejor me voy Bienvenidos a mi vida